Esta es el killer presidente No me voy a sentir mal Hoy día sí Hoy día sí Hoy día todos van a ver Cómo ser el rey Ahora sí Ahora sí Me voy a ser un Kennedy Sabes que es un Kennedy Pero no sé si te lo mereces Ahora sí Ahora sí Sabes que no es tu mar Si queda más de calle en calle Lo cual Me voy a ser Solo Me voy a ser Lo que Lo sé Lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!